Míralo, míralo, míralo. Ay, borrego topetón. Si ve el movimiento de piernas, alcanza a percibir algo raro, mira. Lo que yo no entiendo es porque siempre vas viendo hacia el piso, o sea, siempre vas a decir, como borrito. La alegría de Gil Garza. De colita blanca. Mira, mira. Ay, qué bonito. Yo no así me tropiezo. ¿Cómo te vas a tropezar si mides medio metro? Qué bonito. Ven, por favor. Ándale, ándale. Guamazos, guamazos. Una persona que yo creo que sí tendría derecho a un programa él solito. Y él da su opinión. Estamos hablando de la Mole porque él sí tiene talento, no como otros gordos que están aquí. Yo que te estoy iniciando conmigo. Para todos lados, Mole, vayas a gastar tu imagen de que todo el mundo te ver y ganar otra vez este. Pues, no lo sé. A lo mejor si hacemos cosas nuevas todos los días, este, o cosas que estén llamando la atención y no creo que hartemos a la gente. Este, un ejemplo respetuable de Chabana que está diario y la gente lo lo quiere y lleva años en la televisión. Oye, Chabana ahorita no está en el programa y creo que no va a venir. Que andan en el estire y el afloje. Este, por ahí se rumoró que uno de los posibles candidatos por la chispa que vieron en ti eres tú para quedarte en el programa nocturno. Yo la verdad no sé, no sabía eso, pero si es cierto eso, mira, por mí que, o sea, que más que hiciera que el señor Chabana, los años que tiene la televisión y la experiencia. Pero si se llega a la oportunidad de estar en un programa de televisión nocturno una vez a la semana, me encantado, digo, porque es, digo, mi sueño de toda la vida. Este, ya he hecho radio, pero televisión apenas llevo poco, cuatro, unos cuatro años y más como titular o en ciertas partes como en PGB que ven el pago miado. Es chido que sí, sí me dan la oportunidad. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. No, yo siempre he dicho que la Mole es una persona muy talentosa y por más que tú intentes, por más que tú quieras meter esa cizaña a lo que tú llamas trabajo porque tú así acostumbras a hacer las cosas, meterte de esa manera, metértela a los productores para obtener una otra traducción. Tal cual lo hiciste en Viva la Vi, te le metiste hasta por las orejas a Goyo Ortiz para que te vayas a quedar con este lugar. Fíjate. Miguel, Miguel tenía pelo. Y no me hagas caras, sí. Se peló nada más porque... Todavía le quedó poquita. Mira, mira, mira las caras. Hasta se barrió, mira. Mira, tómala, chango, tu banana. Qué es malo. Y mira la cara mía de enojado. Furioso, furioso. Mira, mira la cara mía de atrás de... Ay, Miguel, qué es eso. ¿Ibas a estornudar, Hugo, o qué pasó? No. Yo por las declaraciones que escucho de Ángel detecto envidia a la mole. ¿Quién opina lo mismo? Yo opino que lo que no deben de hacer es estar comparando a un gordito simpático. Yo opino... Arturo, porque no eres un niño normal. Yo opino algo. Dejamos terminar. Ángel Castro. Ángel Castro. Ángel Castro. Ángel Castro. Que no comparen un gordito simpático y uno al que no lo es. Ah, amigo. Yo digo que para la noche, el programa, la mole y un servidor estará perfecto. Ay, hola. Péscate. ¿Sabes qué? Yo pido Casando y Adicencia. Yo pido Ivonne. Oigan, pero que famosa conductora dice que es mejor que Emma Huevo, porque Emma ya está apagada. Que ya no brilla. ¿Quieres saberlo? ¿Quién? Como tu cabeza. Ay, Miguelito. Y creo que ayer le regalaron el triunfo a Arturo de la Garza y a Flor en Fuego en la Pista. Aquí lo vamos a presentar. Y por supuesto, la voz targuita llega encantada a todos los niños. Pero recuerde, cheque ese concepto. Adelante. Bebetips presenta...